Provejec, Southern Perú, confianza, corredores de seguros, Clínica Cavani, Viceversa Consulting. Presenta Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa dominical preferido, Tierra Adentro, como todos los domingos en doble horario, 7 de la noche y 9 de la noche. Este es el primer programa económico empresarial de la televisión peruana en doble horario estelar a nivel nacional y por supuesto por el primer canal de noticias del país, que es ATV+. Oscar Díaz los saluda, les agradece su compañía, saliendo por supuesto de un casi obligado resfriado que nos cae a todos en el cambio de clima, en esta húmeda Lima. Pero bien aquí, al pie del cañón, para estar con ustedes por supuesto en esta hora que viene. Tenemos un programón, tenemos muy buenos invitados, muy buenos temas, reportajes que son parte de la característica del programa. Hoy tenemos que lamentar al iniciar el programa, obviamente el sensible fallecimiento del tribuno, Javier Valle Riestra, con quien tuve el honor inmenso en mi desarrollo profesional de debatir varias veces en mi programa de radio, en la revista El Momento Radio Miraflores y después en varios programas de televisión que dirigí a nivel político y realmente era una delicia. O sea, pelearse con él, es decir, discutir con él era enriquecedor. Era de estas personas que le dejan a uno siempre una enseñanza. Recuerdo como si fuese ayer un debate intenso que tuvimos sobre el tema de la pena de muerte, cuando yo creía que la pena de muerte era lo mejor y él defendía que no, que no tenía resultados. Miren cómo es la vida hoy, pasados los años, estoy absolutamente convencido de lo que él decía era lo correcto. Porque además uno va aprendiendo en el camino y uno sabe que cuando se equivoca tiene que corregir. Así que nuestras más sentidas condolencias a toda la familia aprista, yo no soy aprista, no tengo nada contra el APA, por cierto, pero tengo amigos allí y por supuesto en general a quienes conocieron de cerca y a los familiares, por supuesto, de don Javier Valle Riestra. Ojalá tuviésemos un solo parlamentario hoy que tuviese algo de Javier Valle Riestra. Bien, dicho esto, vamos a lanzar, ustedes saben qué parte del programa son los reportajes y vamos a empezar hoy con un reportaje humano de estos que solo ven ustedes en un programa como este, en Tierra Adentro. El reportaje de hoy para abrir el programa llega gracias a Probegec. Probegec, grupos de electrógenos, tableros de transferencia automática y sincronismo. Probegec, soluciones de energía para todo tipo de empresas. Probegec, distribuidores exclusivos de la marca Deepsea Electronics. Probegec, energía para las empresas del Perú. Amigos, se ha dicho una y mil veces que no hay que regalar pescado, sino enseñar a pescar. Esta es la esencia de lo que significa el capital semilla para emprendedores que una importante empresa minera está dando permanentemente, todos los años, a pobladores de su zona, cambiando para siempre sus vidas. Esta es su historia. Gina, con tan solo 28 años, es una madre emprendedora que día a día prepara con gran ilusión los pedidos de tortas y bocaditos de sus caseros de Chahual. Una localidad ubicada a tan solo 50 minutos del distrito de Patás, región La Libertad, en donde emprender toma cada vez más fuerza para surgir y salir adelante. En el mes de diciembre, por las promociones que hay, llego a los 3 mil soles de ingresos. En los meses altos, 3 mil, 2 mil y tantos. En los meses mínimos, bueno, no he bajado de los 1 mil 400 más o menos. Gracias a ello he podido, a las ganancias, complementar con mis herramientas, comprar. Me estoy trazando metas acá, también a construir más mi local para continuar en este rubro, porque es algo que me va bien y me apasiona también. Tierra Adentro llegó hasta esta parte de la Sierra Liberteña para conocer de cerca las historias de éxito de hombres y mujeres como Gina, que hicieron realidad el sueño del emprendimiento propio a través del concurso de proyectos productivos y emprendimientos rurales, que, gracias al aporte de la empresa privada, otorga al ganador un fondo de financiamiento de 20 mil y hasta 24 mil soles para los proyectos ganadores cada año. La Asociación Pataz presentó este concurso de proyectos innovadores en el cual yo me animé a participar. Fuimos acá elegidos como cuatro proyectos de acá, solo de mi anexo nada más, y luego participamos a través de todo el distrito, y de los cuales fui una de las dos ganadoras que salimos. Realizamos dos concursos de emprendimientos al año. La primera categoría es concurso de emprendimientos para jóvenes emprendedores, donde el límite de edad es 30 años, y donde desarrollan actividades agropecuarias o diferentes tipos de actividades, y la idea es que estos jóvenes, cuando recién salen del colegio, se adapten al mercado laboral o generen sus propios negocios. El segundo concurso es un concurso de emprendimientos para el público en general. En cada una de estas categorías son dos ganadores. Entonces, al año tenemos cuatro ganadores. Nosotros fuimos asesoradas por Asociación Pataz, que siempre ellos están en estos emprendimientos, en los anexos, y gracias a ellos que nosotros tenemos este tipo de negocios. Tras ocho ediciones premiando ideas innovadoras, en la actualidad, más de 30 emprendedores de distintos anexos del distrito de Pataz, como Alizos, Vista Florida, Suyubamba, Sarumilla, Vijus, entre otros, han hecho realidad su propio emprendimiento, mejorando así su calidad de vida. Los premios son un monto con capital semilla que ellos utilizan para desarrollar sus emprendimientos. Esos montos son implementar, por ejemplo, alguna de sus actividades. Por ejemplo, en el caso de panaderías, nosotros los implementamos con hornos, les implementamos con una mezcladora de sus harinas, o los materiales que ellos necesitan, o en algunos casos también, por ejemplo, buscamos a alguien que les capacite en lo que ellos necesitan para emprender su negocio. Económicamente nos ha ayudado porque tenemos más gente, lo que tengo llama a la gente, ahora antes hacía solamente jugos, ahora hago mucho más, como hamburguesas, pizzas, alitas a la barbecue y pasteles. Y eso logramos implementar más el negocio, ambientarlo, hacerlo crecer más, ahora tenemos, como ustedes ven, bastantes cosas de facto que antes no lo teníamos. En ese sentido, el Distrito de Patás cada año es una ventana para promover la comercialización de productos agropecuarios, artesanales y gastronómicos, impulsado por el Trabajo Conjunto de Asociación Patás y la Municipalidad Distrital de Patás, con el apoyo decidido de Minera Poderosa. Estamos desarrollando la Cuarta Feria Agrícola, Pecuaria, Gastronómica y Artesanal, Rescatando las Costumbres de mi Pueblo Patás 2024. A esta feria acuden los beneficiarios que tenemos en los diferentes anexos del Distrito de Patás, criadores de ovinos, de porcinos, de cuyes, entonces ellos vienen a promocionar sus productos. Nuestros agricultores nos han demostrado que en el Distrito de Patás hay muchísimo potencial para el tema de cultivos, tanto sea macizos como cereales y menestras, en las diferentes presentaciones que hoy hemos podido apreciar. Es por ello que la promoción de productos locales de calidad va de la mano con las capacitaciones para poner en valor la materia prima de la zona. Primero, fortalecer las capacidades de los productores para hacerlos, empoderarlos, hacerlos más competitivos y articularlos al mercado. Segundo, con asistencia técnica. Tercero, introduciendo nuevas variedades de cultivos, introduciendo nuevas razas de ganado menor, de ganado bovino, para poder incrementar sus ingresos económicos. Sin duda alguna, las prácticas sostenibles impulsadas a lo largo de estos años para propiciar el bienestar de los pobladores comienzan a dar sus frutos, cerrando significativamente las brechas sociales de acuerdo a las evaluaciones realizadas con los más altos estándares. Medimos nuestras acciones a través de un indicador a nivel mundial que es el Índice de Desarrollo Humano, el IDH. El 2007, según la información que se tiene, el indicador estaba en 0.25. El 2021 está en 0.52. Hemos duplicado, hemos contribuido a duplicar, digamos, el IDH en el territorio, en el distrito de Patás. A pesar de las adversidades, Patás empieza a escribir una nueva historia en la Sierra Norteña, donde el desarrollo y progreso de este distrito son el resultado de la suma de esfuerzos entre empresa privada y comunidad para solucionar grandes desafíos a partir de ideas e iniciativas creativas e innovadoras. Este es, ¿Qué duda cabe? Un buen negocio para todos. A veces en Lima no nos damos cuenta, no somos conscientes de la importancia de este tipo de apoyos. Un capital semilla que cambia la vida de las personas, pero que les da la red para pescar, que no es beneficencia. Eso es proyección social. Y por eso, en Tierra Adentro nos enorgullece ser el único programa de la televisión peruana que presenta estos casos para que ustedes los conozcan de cerca y con nuestras propias cámaras. Vamos a seguir, por supuesto, en este esfuerzo y felicitaciones, en este caso, a Minera Poderosa. Bien, vamos a tener de inmediato nuestra entrevista de portada. Déjeme presentarle a nuestro invitado. Julio Cáceres Arce tiene estudios de ingeniería metalúrgica y ciencias contables e informáticas con especializaciones en la Northwestern University Kellogg School of Management y en el Cambridge Youth Business School. Asimismo, nuestro invitado cuenta con el MBA en administración y gestión de empresas por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Con más de 30 años de experiencia en la industria de la construcción y minería, actualmente, Julio Cáceres Arce es presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción Filial de Arequipa y presidente del Consejo Directivo del Cenati, sede regional Arequipa Puno. Finalmente, nuestro invitado es director comercial de la Unidad de Cementos Concretos y Cal de Perú, Bolivia y Chile del Grupo Gloria. Impresionante currículum, tremendo invitado, que viene desde Arequipa solo y exclusivamente para estar aquí en los estudios de Tierra Adentro, lo cual le agradecemos. Nuestro invitado de portada llega inmediatamente gracias a Confianza, corredores de seguros. Manejo de servicios de salud con confianza. Atención rápida y eficiente en confianza. Las mejores alternativas para su empresa con confianza. Somos Confianza. Corredores de seguros. Estás en buenas manos. Mane. Bien, ya está con nosotros nuestro invitado, Julio Cáceres Arce, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación, viajar exclusivamente para estar en los estudios de Tierra Adentro. Y nos da mucho gusto porque no solamente es un hombre importante, sino porque además la razón de ser de este programa, amigos televidentes, no es solamente hablar con limeños, sino sobre todo empezar a dar más voces a los líderes de las provincias, que son tan importantes para definir lo que es el futuro del Perú. Así que bienvenido. Buenas noches, Julio. Oscar, muchas gracias. Sí, es cierto, hemos venido desde la República Independiente para conversar de temas de tanto interés nacional como también regionales. Así que aquí va la orden de lo que tú estimes. Perfecto. Vayamos entonces a lo nuestro. Tenemos que empezar por Tía María. Ahora, la pregunta directa y clara, Julio, ¿usted cree que es factible o no la puesta en marcha de Tía María? Y le pregunto esto porque mientras vemos algunas notas, efectivamente hay diarios que dicen, bueno, va, perfecto, hay el anuncio de Sao, del memorándum famoso que comentamos el domingo pasado, pero también empiezan otras voces, ya empiezan los parlamentarios a decir, no, vamos a hacer un paro. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ven los empresarios del equipado? Mire, de alguna manera ya esta semana, el día lunes, más que pronunciarnos, salí en representación de la Cámara, a señalar que aplaudíamos esta decisión que había tomado la empresa internamente, porque primeramente era un tema interno a sus colaboradores, y después ha salido al día siguiente el presidente ejecutivo del Grupo México, en este caso el ingeniero González Rocha, a ratificar lo que internamente había comunicado. Entiendo que en esta etapa, es una etapa de preparar equipos, preparar al personal, y obviamente hacer los desplazamientos y trabajos preliminares, porque Oscar, la licencia de construcción existe, la licencia de construcción está vigente. Lo que se llama la famosa licencia social, que es algo que los peruanos hemos creado, lo hemos traído de alguna manera a la mesa de diálogo, y creo que es interesante, es importante porque nuestro país tiene características propias. En ese sentido, voy a tu pregunta, si es factible, porque si no, hoy día no estaríamos conversando, Oscar, no habría las posiciones que no necesariamente son distintas. Yo creo que lo que está faltando, ya no digo el diálogo, porque la etapa previa, la empresa ha cumplido con levantar todas las observaciones. No ha habido un periodo donde se diga que hay algo que esté pendiente. Y si lo hubiera, ante la duda, hay que preguntarlo, hay que conversarlo. Yo creo que el derecho a la protesta es legítima, pero hay que saberla llevar y conducir sin alterar el orden público. Creo que en ese sentido se ha podido observar en los últimos días de esta semana que termina, que obviamente grupos que siempre han sido opositores al desarrollo de la provincia de Islay, del Valle de Tambo y por supuesto de la minería en su conjunto. Hoy le cuento, Julio, hoy nos llega la edición digital de Todo Minería, que es un medio de comunicación digital regional que dirige el colega Carlos Torres Enríquez y resalta una frase que dijo el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores en el evento de la primera cumbre de minería responsable hace tres semanas, en que coincidimos usted y yo... En Hilo. En Hilo, donde él dice textualmente, el actual gobernador además de Cusco, no podemos seguir siendo administradores de la pobreza, debemos ser gestores de riqueza. Pero este mensaje que es fuerte, que es inteligente, que promueve el desarrollo, parece no haber sido escuchado por los alcaldes de la zona, que para ellos no ha pasado el tiempo, siguen en hace 12 años, ¿por qué? En primer lugar, porque estoy casi convencido que hay un desconocimiento del proyecto, hay un desconocimiento de las observaciones que se han levantado. Yo preguntaría a los señores alcaldes si se han detenido a mirar, a leer y a entender el proceso de este proyecto. Yo sí lo he hecho con mi equipo, así que puedo hablar con elementos de causa y obviamente con la tranquilidad que nos da a nosotros como empresarios y representantes de este gremio tan importante de Arequipa, de que este proyecto tiene las condiciones de factibilidad, se han hecho todos los trabajos técnicos previos, el tema del agua que era la preocupación de la población, y ha sido, no digo superado, sino ha sido corregido, y no va a tocarse el agua, que obviamente es para regar, ni tampoco de consumo humano. Todos los demás temas que eran cuestión desde fondo y otras de forma, también han sido resueltos. Entonces, yo les preguntaría a los alcaldes, y me he pronunciado, tú has estado en hilo, de que este proyecto tiene todo el camino para ser no solamente factible, sino desarrollarse. Arequipa está esperando un proyecto de esta naturaleza porque no hay empleo, necesitamos desarrollo. Y por otro lado, creo que los gestos que dio el Ejecutivo en algún momento de parte del titular del Ministerio de Gini Minas, nos daba la tranquilidad que este país se puede invertir, que en este país se respeta el derecho, el derecho obviamente cuando el Estado de Derecho se ha llevado adecuadamente. Lo que no podemos permitir es que bolsas antisonantes, que nunca han sabido responder ante los cuestionamientos que también le hace el otro sector de la población. Sí, es cierto. Y ahí sí... Hay una sin razón. Hay una sin razón. Ahora, nadie dice, y yo lo que le entiendo al escucharlo, Julio, es que ustedes no dicen, bueno, va ahí como sea, y no escuchen a los alcaldes y no escuchen a nadie. Pero, digamos, por el otro lado, más bien sí hay tozudez, ¿no es cierto? Me gustaría que me expliquen esto. Si ya le has dado todos los permisos, todos los permisos, has hecho un segundo, y ya recordemos, amigos televidentes, que hubo uno primero, que el gobierno de la García desconoció a pesar de haberlo aprobado. Se hizo uno nuevo y se terminó. ¿Han pasado 12 años? ¿Por qué se sigue en esa posición autárquica y negacionista de una posibilidad real de desarrollo? En ese sentido, mira, Oscar, yo no quiero señalar que es un sector minoritario ni mayoritario, pero hoy en el Valle de Tambo, yo recorrí el Valle de Tambo, y no hay una posición cerrada al proyecto. Más bien, hay un cambio. Hay un cambio, y no de una aceptación, sino que la población, el poblador tambeño, se ha dado cuenta, no solamente de la necesidad del proyecto, sino que el proyecto puede caminar de la mano tranquilamente con el agro. Tenemos Moquegua, una región bendita, es un valle. Ahí no está Quellaveco, no está Coajone, no van a salir los calatos, no está San Gabriel. Pero su región, señor presidente de la Cámara de Comercio, su región, la bella Arequipa, tierra de mi madre, por cierto, que tiene a Cerro Verde, mayor ejemplo de convivencia entre una empresa minera inmensa y una región a cinco kilómetros, si alguien tuviese una duda, bueno, que vaya a Arequipa, ¿no? Entonces, eso es por eso que no se entiende. No se entiende porque no tienen razón de oponerse, y lo señalo con claridad. Y le dirijo a la población del Valle de Tambo que se den cuenta y no se dejen engañar. Ya han pasado casi más de una década, y creo que hoy los arequipeños sí exigimos que este proyecto empiece, pero empiece ya. ¿Y por qué? Te digo por qué. Porque hoy día el sector empresarial y la sociedad civil en su conjunto no están oponiéndose a este proyecto. Lo que sí necesitamos, Oscar, es que de la parte política, lo invito al gobernador de Arequipa a que señale su posición sobre este proyecto. No lo estoy emplazando, lo estoy invitando a que defina políticamente. Y por otro lado, es importante que la población sepa que va a haber un seguimiento para que la empresa cumpla con todo lo ofrecido dentro de los temas ambientales. Y para eso, obviamente, se van a hacer todos los monitoreos, para que tengan la tranquilidad tanto en el agua como en el tema del medio ambiente y todas las consideraciones que se han llevado en el proceso de más de una década. Para no quedarnos en ese tema, aunque es importante, no quiero que nos robe el tiempo para abordar a otros de interés. Para terminar, ¿cuál debería ser el papel del Estado? O sea, porque una cosa que ha sufrido esta empresa en el deseo de llevar adelante el proyecto es que el Estado nunca lo acompañó. Nunca lo ha acompañado. Y te digo que, lamentablemente, todos los agentes involucrados deben ser cautos, pero deben ser firmes. Y en ese sentido, creo que en este estado del proyecto, el ministro Mucho ya se pronunció. El ministro de Economía también lo ha hecho. Creo que en ese sentido, yo tuve una breve conversación con el premier en un evento la semana pasada y le dije que, obviamente, pongámosles el ojo y la mirada adecuada a estas protestas que pueden ser justificables y pueden ser atendibles, pero respetando el derecho, respetando que la gente necesita trabajar, que necesita desplazarse. Así que en ese sentido, la invocación va a que el Ejecutivo también tome una posición firme al respecto, mi querido Oscar. De acuerdo. Ancash, hay un cuadro sobre esto, señor director. Ancash, Arequipa y Camoquegua y Cusco conforman lo que llamamos el top 5 de las regiones más beneficiadas por la minería. Sin embargo, señor Cáceres, su ejecución, el nivel de ejecución presupuestal es muy bajo. Esto debe ser frustrante para ustedes. ¿Cuál es la solución? Lamentablemente tenemos una cantidad de proyectos paralizados o semi-paralizados. En el último dato de la semana pasada de INCORE, sobre el tema de competitividad, Lima ha sido desplazada por Moquegua y Arequipa ha pasado del cuarto lugar al tercero. Pero si te pones a chequear en indicadores cuáles son los que han favorecido, no es la ejecución presupuestal, sino son los proyectos que están culminando y algunas mejoras propias de la gestión que se ha hecho. En ese sentido, acá lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente con las autoridades. Nosotros estamos apoyando la gestión porque al margen del tinte político del gobernador de turno o el alcalde, nosotros necesitamos desarrollo. Y desde la Cámara lo que hacemos somos gestores e impulsadores del diálogo. Es por eso que mi eslogan fue unir para servir. Y estamos trabajando en ese sentido. Y hablando de eso, usted está participando como mediador en una mesa de trabajo para destrabar el proyecto Majes Iguas, del cual se habla tanto y que es tan importante. Digamos, ¿quiénes son los responsables? Pero no para buscar responsables, ¿cómo podemos desentrampar esto? Mira, si hablamos de responsables no quisiera detenerme y menos ser quien señale qué sucedió. Son 14 años que se firmó el contrato. Así es. Alequipa ha perdido 14 años. 14 años perdidos. Lamentablemente perdimos. Increíble. Hoy día hay posiciones que yo lamento. Y lo he señalado que el ejecutivo del gobierno regional camina por una vereda y el legislativo que viene a ser su consejo regional por la otra. Los hemos llevado a la Cámara de Comercio, con la Sociedad Agrícola de Alequipa, con la Junta de Usuarios. Hemos invitado a todo el consejo regional, fueron cinco, incluyendo a su presidente. Los demás tendrían razones de no asistir. Ha estado el equipo de Autodema. Ha estado la vicegobernadora. Ha estado el alcalde provincial de Cayomi distrital. Esa noche hemos recogido todas las inquietudes y preocupaciones y estuvo el viceministro de Agricultura acompañándonos ese día. Como hay una propuesta de convenio y que ha sido cuestionada por algunos miembros del consejo regional y otros han dado aportes, porque no solamente hay que cuestionar, sino que decir, como aporto que viene para acá adelante, el viceministro dio la orden, porque tenía esta directiva del ministro, de que todo lo que se había trabajado y recogido esa noche se iba a considerar en el nuevo convenio. Esto está trabajándolo el gobierno regional con el ministerio de Agricultura. Se lo deben alcanzar al consejo regional, porque estaba programado este 9 de julio una reunión para abordar ese tema y aprobarlo. Es muy probable que de repente no se reúnan, pero este mes de julio tienen que tomar una decisión al respecto. Yo decía, acá es de tu programa, lo único que les digo a los miembros del consejo regional, piensen por su arequipa. Yo lo que he observado son pasiones y lamentablemente la parte técnica ya ha dejado a un lado y hemos entrado al tema político. Y yo también de acá le digo al gobernador, señor gobernador, yo creo que la tarea se ha realizado. Si hay temas que todavía quedan pendientes, recojámoslos, pongámoslos en ese convenio, pero Arequipa necesita que el proyecto continúe. Y ese es el tema de la titularidad, no de los activos, sino la titularidad del contrato de concesión, el que pasaría al Ejecutivo para trabajarse. Oscar, hay un gran problema en el Majes 1, que casi lo conocemos. Han colapsado túneles y canales. Un sismo como el que pasó en Carabelí, de ese nivel, simplemente las 20 mil hectáreas que hoy existen no tienen agua. Colapsaríamos. Y eso significa un abordaje de 1.800 millones de soles que no lo tiene en presupuesto el gobierno regional. Así es. Pero esta es una decisión del Ejecutivo y del gobierno regional empezar a trabajar. Hay una de las cosas de las propuestas que hemos señalado, y se ha llevado el viceministro, es que se declare en emergencia Majes Iguas 1. Totalmente, para empezar. Para empezar de una vez. Y el Majes Iguas 2 puede trabajarse también en paralelo. Así es. Está para hacerse. No seamos egoístas y no solamente nos opongamos por oponernos. Majes Iguas va a dar trabajo, desarrollo, 38 mil 500 hectáreas que se van a incorporar a las 20 mil. Y no solamente es para la exportación. Es necesariamente para alimentar gran parte de la macroregión sur y el resto del país. Ahí no tenemos el ejemplo de Chaymochig. En buena hora que se ha llegado eso. Puede ser de gobierno a gobierno. Podemos buscar cualquier alternativa. Pero no podemos seguir deteniendo el megaproyecto, el más importante que existe en la macroregión sur. La presidenta, en su discurso del 28 de julio del año pasado, se comprometió que este proyecto se encaminaba. Yo espero que se cumpla. Es un sinsentido. Es un sinsentido lo que está pasando desde hace 14 años con Majes, perjudicando no solamente a Arequipa, sino al país entero. Y ojalá efectivamente se declare en emergencia. Creo que es una buena propuesta en este momento. Usted es un animal político, obviamente. Y vemos en estos días, en las últimas semanas, un congreso que es realmente, que dijo, no, Castillo, no vas a cambiar la constitución. Y ya cambió como 100 artículos de la constitución. O sea, está ejerciendo como asamblea constituyente de facto, pero con un pequeño detalle. Solo tiene 7% de aprobación. Es increíble. Pero bueno, ahora, no vamos a detenernos a discutir las cosas que he hecho bien o mal. Pero, por ejemplo, lo que acaba de hacer esta semana. Es decir, crear un manto de impunidad para los crímenes de lesa humanidad, desoyendo a los convenios internacionales que el Perú tiene que respetar, porque eso le da legalidad, ¿no es cierto?, y estabilidad jurídica. Y proteger ahora a los que roban, porque dicen, oye, te aviso que te voy a intervinir en tu casa, ¿qué te parece? Ay, ya mostro, mañana puede ser. O sea, ¿qué opina usted de eso? Se están disparando a los pies. Eso es, creo que es necesario que este 28 de julio la presidenta tome decisiones, no sé si de cambio de su gabinete ella toma la decisión que la considere, pero el país ya no puede seguir como está. Lamentablemente, tenemos un... Pero no tiene fuerza. No tiene fuerza. No tiene bancada. Y tenemos un legislativo... Tiene 7% de aprobación. Y tenemos un legislativo que creo que más se dedican a la farándula, te lo digo con todo el respeto. Hay algunos contados con los dedos y no pasan, estimado Oscar. Pero en su conjunto, lamentablemente, el Ejecutivo y el Legislativo están jalados. Es como también en Arequipa, se hizo un trabajo con la Universidad de San Pablo y todos están jalados. Todos hemos sido jalados. ¿Y sabes qué más? Los medios de comunicación. Y en ese levantamiento de información que han hecho los muchachos de la Universidad Católica de San Pablo, el alcalde de Islay tiene la menor aprobación. No te voy a decir el puntaje que sacó porque es el recontrajalado. Mi respeto es por el señor alcalde, pero estoy diciéndole lo que la población lo ha recogido. Mi región tiene gran oportunidad. La energía solar, mi estimado Oscar. Estamos impulsando que TGP ponga el ducto Marcona-Arequipa para que lleve el gas natural. La naturaleza nos ha dado la oportunidad de trabajar. Hay un proyecto que estamos promocionando el gobierno regional y los privados también, lo sé, para el hidrógeno verde. Y para que las pampas de la joya, 4 mil hectáreas, comiencen a trabajar las plantas fotovoltaicas y generar el amoníaco y para que después el nitrato de amonio y se pueda exportar todo este tipo de energía. Y por otro lado, en la parte hidro. Entonces, desde las cuatro cuencas que tiene Arequipa, solamente abordamos el 4% Oscar. Y ahí nos está haciendo el abordaje adecuado. Pero tenemos a Zafranal. Zafranal está caminando. Sí, sí, claro, claro. Pampas del Pongo también debe caminar. Y creo que sumándose a San Gabriel y... Y Dios quiera a Tía María. Tía María que... Tiene que salir, debe salir. Y no es un tema de que estamos exigiendo. Exacto, exacto. Es un tema que hoy decanta por sí solo. Invocamos, por supuesto, a los pobladores de la provincia de Islayas y a sus autoridades a que hagan un acto de contrición y se den cuenta que las cosas tienen que cambiar por el futuro de nuestra patria. Señor Rodríguez Cáceres, yo le agradezco mucho que haya venido. Hemos volado en el tiempo, pero solo muy rápido, para que usted pueda decirnos la importancia en 30 segundos de que cada 2024 se realice en Arequipa. Después de 12 años y un trabajo arduo y coordinado con IPAE, hemos logrado que la sede de CAE de este año sea 25, 26 y 27 de junio en Arequipa. Te invito, invito a todos los empresarios, invito a los emprendedores a que nos acompañen en un evento que nos debe dar muchas luces dentro del debate y por lo menos sacar conclusiones para mirar un 20, 25... En CAE 2024, ¿cuándo es exactamente? 25, 26 y 27 de noviembre en el centro de estudios de Texup. Y el 10 de septiembre ustedes van a ser anfitriones en Arequipa de los ministros de minería de APEC. Eso es impresionante también. Este año Arequipa va a ser la estrella. Bueno, y vamos a tener el High Festival en noviembre, que es el décimo año del High Festival, que es un evento cultural muy grande en Arequipa. El Congreso Anual de la Región Arequipa también es en octubre. Y esperemos que el próximo año tengamos el Congreso de la Real Academia de la Lengua, donde estará el Rey de España invitado, que lamentablemente se frustró el año pasado por los problemas sociales. Bueno, don Julio, gracias por haber venido a Lima, gracias por haber venido a los estudios de Tierra Adentro. Por favor, este es su casa. Cuando hay algo que difundir, nosotros somos el medio de comunicación para eso, somos el lugar propicio y estamos muy interesados en darle voz a las provincias que se merecen tener un mayor protagonismo en la escena nacional. Te agradezco, porque estás descentralizando la información y tenemos la oportunidad desde provincias de hablar claro y fuerte por nuestro país. Y tiene mucho que decir. Muchas gracias a usted. Julio Cáceres Arce, amigos, es presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y habló claro y fuerte hoy en Tierra Adentro. Le agradezco por eso. Nos vamos, quédese conmigo, nos vamos a la pausa de inmediato con nuestro segmento de pasa comercial Datos Duros, que llega gracias a Southern Perú. Y regresamos, por supuesto, con mucho más en el programa No hay razón para moverse de sintonía. Volvemos. Amigos, recuerden que Tierra Adentro, ustedes lo ven todos los domingos a las 7 y a las 9 de la noche, pero ojo, lo pueden ver en cualquier momento del día, en cualquier momento del año, de día, de noche, donde estén, en el África, en Tanganyika, no importa, solo tienen que ingresar a YouTube a nuestro canal Tierra Adentro Perú y van a encontrar las 114 ediciones del programa, enteras, en partes, en los segmentos, así que suscríbanse, es gratis y denle clic a la campanita para que cada vez que subamos videos con notas de interés, ustedes las tengan inmediatamente en sus celulares. Dicho esto, vamos a presentar de inmediato otro reportaje, que el reportaje que vamos a presentarles ahora llega gracias a Media Impact. Bien, les presentamos abriendo el programa un reportaje que nos, digamos, transportó, ¿no es cierto?, hasta Patás. Ahora vamos a estar más cerca, aquí en Lima, porque no cabe duda de que la mediana minería es protagonista del crecimiento del sector en nuestro país, pero además ejemplo de la implementación de altos estándares. Para muestra, un botón. En el mundo de la minería, la innovación y el cambio son cruciales para mantenerse a la vanguardia. En el corazón de Mala, al sur de Lima, compañía minera contestable de Southern Fix Mining, viene demostrando cómo la mediana minería puede ser un modelo de eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Nuestra visión a largo plazo, evidentemente, está enfocada en adoptar siempre mejores prácticas en todo lo que podamos implementar y eso requiere justamente una gestión de cambio permanente. Nosotros queríamos ser el referente de esa mediana minería y de esa minería que, muy seno, es totalmente factible de alcanzar un estándar internacional y de alcanzar todos esos objetivos. La transformación organizacional de la empresa, que ha sido una transformación profunda, cultural, ha sido una transformación técnica, ha sido una transformación social. Venimos trabajando en la organización para, alineados a nuestra visión de ser una empresa referente en el sector, también seamos un referente de seguridad. Esto va de la mano de un proceso de transformación cultural soportado de nuestro liderazgo para fomentar una cultura preventiva de seguridad a través de una adecuada gestión, eficaz y eficiente en los controles críticos de la organización. Esto nos permite asegurar que la mediana minería también está en la capacidad de adoptar altos estándares de seguridad. La visión a largo plazo en compañía minera con destable y Southern Picks Mining se centra en la mejora continua y en la adopción de mejores prácticas. Este enfoque estratégico no solo garantiza el éxito operativo, sino que también fomenta una cultura de transparencia y colaboración en la industria minera. Logramos certificar Coppermark, que fue un logro bastante grande. Hemos sido la primera empresa mediana en el mundo en tener esa certificación y la primera mina subterránea en el mundo también en obtenerla. Y eso para nosotros ha sido muy satisfactorio. Esperamos recertificar en 2025. Estamos trabajando para eso, siempre evaluando nuestros procesos, identificando nuestros riesgos, trabajando en equipo. Estos estándares siempre están pensados y están diseñados para que los cumplan las grandes empresas mineras, que tienen, digamos, mucho más recursos económicos, humanos, etc. Y siempre se piensa que las pequeñas o medianas empresas no pueden llegar a tener esos estándares. Nosotros somos un ejemplo de que eso no es así. La seguridad es un pilar fundamental en cualquier operación minera. En Condestable, han adoptado un enfoque proactivo y adaptativo para garantizar la protección de sus trabajadores y el entorno. En ese sentido, la implementación de una sala de control avanzada es una de las innovaciones más destacadas en la gestión de seguridad. Una de las muestras de que la mediana minería también puede asumir el reto de implementar controles de forma eficaz y eficiente es la implementación de nuestra sala de control, a través de la cual monitoreamos en tiempo real a ítems críticos de la operación, así como también nuestra plataforma de gestión de fatiga y somnolencia. Esta nos ha permitido desarrollar mejor los controles preventivos asociados a fatiga y somnolencia, además de reducir la aparición de los casos en un 80%. La gestión de residuos es otro aspecto crucial en la operación de compañía minera Condestable, Con un innovador proyecto de relaves filtrados, la mina procesará miles de toneladas de residuos para deshidratarlos y disponerlos de manera segura y eficiente. Un relave es un residuo del proceso metalúrgico que no contiene valor económico y es con agua, pero al filtrarlo normalmente ya tenemos un relave deshidratado con entre 12 y 15% de humedad, que es prácticamente seco, no conlleva ningún riesgo de peligro, de infiltraciones o problemas de avance ante un tema psíquico. Los beneficios de tener, de hacer relaves filtrados son, uno, menor espacio de ocupación. Segundo, y también que es bastante principal, es recuperar más allá del 95% del agua. Entonces, estamos haciendo un circuito cerrado para optimizar y reducir los make-ups y reutilizar nuestros recursos. La economía circular es la transformación de los procesos desde el diseño para reducir la cantidad de residuos. Entonces, empezamos con un piloto de camiones eléctricos. Primero, en 2020 se cambió la fuente de energía y un contrato que tenemos con Statcraft para el abastecimiento de 100% de energía renovable a partir de la red. El siguiente bloque, digamos, de energía que había que descarbonizar es la flota propia. Tenemos planes para el recambio de camiones por una flota completamente eléctrica. Nosotros tenemos el primer camión subterráneo, 100% eléctrico, también a nivel global. Aquí no hablamos de sueños, sino de realidades concretas que aseguran un desarrollo sostenible de un sector clave para el crecimiento del Perú. Nosotros somos un jugador de clase mundial en cuanto a producción de metales. Y eso no solamente puede pasar porque tenemos muchos recursos minerales, que es una cosa que la naturaleza nos dio, sino que porque los participantes de esta gran industria minera peruana tienen que dar la talla y estar a la altura de ser, digamos, jugadores importantes en el mundo. En este contexto, la transformación de compañía minera Condestable y Southern Peaks Mining no solo establece un nuevo estándar en la mediana minería, sino que también marca un hito en la gestión minera, sembrando las raíces de un futuro más seguro, eficiente y colaborativo para la minería peruana. SPM, que son las siglas de Southern Peaks Mining, se ha convertido en un referente de la mediana minería, no solo peruana, sino también mundial. Y usted lo ha visto aquí, en Tierra Adentro. Nos vamos de inmediato con nuestro segmento de pase comercial, Volver al Futuro, siempre con un dato de interés sobre lo que se viene más adelante, avances tecnológicos, notas de interés. La pausa y regresamos con un tema que usted no ha escuchado nunca en televisión, salud mental y minería. ¿Cómo es esto? Bueno, nos acompaña en el último bloque y lo conocerá. Regresamos de inmediato. Regresamos de inmediato. Empezamos de inmediato al tercer y último bloque de hoy de Tierra Adentro, pero no podemos dejar de mencionar el triste fallecimiento de Yola Polastri. Una persona que es indudablemente parte de la institución nacional, parte de la historia de muchos que crecimos con ella, nuestros hijos crecieron con ella también y partió. Partió y seguramente estará con Don Pepito y Don José y con la gallina turuleca, formando parte de la historia y alegrando los corazones también allá en el cielo. Así que nuestro sentido pesar a los familiares de que en mi vida fue Yola Polastri. Dicho esto, vamos a presentar de inmediato a nuestra entrevista del cierre. La entrevista del cierre de hoy llega gracias a Viceversa Consulting y sus asuntos sociales. Líneas de bases socioeconómicas, mapeos de actores sociales, planes de desarrollo local participativos, procesos de sensibilización social. En asuntos sociales, eso y mucho más, es Viceversa Consulting, que desde hace 24 años, gerencia soluciones. Bien, nuestra entrevistada del cierre es Joana Herrera. Joana Herrera es gerente del Centro de Desarrollo Humano SUE, Z-U-E-H. Vamos a empezar preguntándole qué es SUE. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, un poco para responder a tu pregunta, SUE es un centro de desarrollo humano que trabaja con un equipo multidisciplinario de psicólogos, terapeutas, de lenguaje, aprendizaje. Pero su principal función es acompañar a las familias y también a las empresas. ¿Y por qué digo acompañar? Porque la idea es que estemos a su lado en cada etapa de desarrollo que tienen. Cada uno se desarrolla diferente y la idea es acompañarlos en su trabajo, en el desarrollo personal, en su crecimiento personal y esto involucra también su trabajo, especialmente en la salud mental. Ahora, Joana, ustedes en sus 7 años de experiencia, son jóvenes pero en realidad tienen mucha experiencia para solo tener 7 años, han desarrollado más de 300 proyectos de salud y educación beneficiando a 5.000 personas, entre padres de familia, obviamente, e hijos. Esto en lugares tan disimiles y esto me dio la atención. Lima Metropolitana, Marca Pomacocha, Cuyo, Yantac, Carampoma, entre otros. ¿Cómo lo han logrado? En realidad lo hemos logrado con muchas alianzas, buscando también promover este trabajo de poder llegar a donde no muchos llegan. Alianzas ya sea con empresas privadas, alianzas también con lo que son el sector público, en lo que es colegios, en lo que es postas, centros de salud y también con las municipalidades. Entonces, lo que buscamos es trabajar en equipo, buscar dar acceso a lo que es la salud mental. Nosotros tenemos ahorita una problemática que es que uno de cada 5 peruanos desarrolla problemas de salud mental al año, que es bastante, pero solamente el 20% es atendido. ¿Por qué? Porque tenemos una carencia en todo lo que es el personal de salud mental. Tenemos un psicólogo, perdón, 10 psicólogos por cada 100.000 habitantes y un psiquiatra por cada 100.000 habitantes y la mayoría se concentra en Lima Metropolitana. Entonces, buscamos... Y la ansiedad y la depresión en el mundo han aumentado más en los últimos años por la vida moderna y por las redes sociales también y por el COVID. Y ustedes están abordando ese tema. Por eso nos parecía interesante invitarlos a ver cómo lo están haciendo, que es súper interesante. Además, en el sector minero, recordemos, Johanna, y tú lo sabes muy bien, lo conoces de cerca, y hay que llamar la atención de los amigos televidentes. Vayan ustedes y trabajen 17... ¿Cómo es? 17... 21 por 7... 14 por 7... 14 por 7... 14 por 7... Ya siempre los confundo. Bueno, pero ustedes a veces están fuera, lejos de su familia por 14 días, la vuelven a ver después, etc. ¿Cómo están enfrentando ese tema? ¿Qué cosas están desarrollando ustedes en su vida? Ya, en realidad, el primer paso, como siempre les digo a todos, es normalicemos la salud mental. Porque cuando hablamos de psicólogos o psiquiatras, siempre es como... Me da vergüenza decirlo, no sé qué es. Muchos todavía tienen el concepto que es solamente para problemas con trastornos, o en todo caso dicen, es para locos. Pero no es así. No, en realidad, todos acá tenemos problemas, todos pasamos por dificultades en nuestra vida, y lo primero es educar. Enseñar qué cosa es la salud mental, qué cosa es un psicólogo, lo que me puede ayudar, las diferencias entre psicólogo y psiquiatra, cuándo tenemos que ir para poder recién, digamos, empezar a trabajar de repente programas de prevención. Entonces, lo primero que hemos hecho en el sector minero, en realidad, es poder educar. Y nuestro programa Pilar, ya sea para responsabilidad social, que tienen proyectos también... Y educar para quitar el miedo, para quitar el prejuicio, para que entiendan exactamente qué es esto de salud mental, que suena como... ¿Cómo que qué es esto? Manicomio. Y no es así. Sí, sí, sí. Todos necesitamos, de alguna manera, una asesoría psicológica, más porque la vida no es una línea recta, ¿no es cierto? Hay muchos problemas, ¿no? Es una montaña rusa, en realidad. Y lo que dicen también es, lo único que podemos decir que es constante es el cambio, ¿no? Y la inseguridad, porque realmente el ser humano es incontrolable. No podemos controlar cada cosa. Y creo que los que somos papás conocemos un poco más. Cuando conocemos un hijo, no hay manual, no sabemos qué va a pasar, no podemos casi ni decidir, porque todo lo decidimos en el momento que pasa, ¿no? Entonces, eso es lo principal, tal cual lo que has dicho, ¿no? Poder educar que todos podemos ir al psicólogo, no pasa nada. Si vamos a un psicólogo, es bueno que vayamos a un psicólogo hecho contra más, nos conozcamos mejor. Poder trabajar también programas de liderazgo, pero miremos, no primero. Es lo más importante, mirarse. Porque si no nos miramos, no podemos trabajar ni SBC, no podemos trabajar programas de liderazgo así directamente, porque somos seres humanos y tenemos que mirarnos para dar el ejemplo, ¿no? Entonces, en todo sentido, en las comunidades también, ¿no? Con los niños también, enseñar qué es la salud mental, para que ellos puedan reconocerlo y al final buscar a alguien que los pueda ayudar. Ahora, se ha dado un paso, Johanna, corrígeme, se ha creado un marco legal, cosa que no era inédito, y existen normas que obligan a instituciones, a empresas a cuidar más la salud mental. Incluso entiendo que hay una norma, no la tengo en la cabeza, pero que hace que los gobiernos regionales, los municipios, tengan la obligación de realizar capacitaciones, talleres, etcétera, para cuidar la salud mental de sus trabajadores. En el sector minero, ¿cómo pasa esto? ¿Qué está sucediendo? En realidad, tal cual, sí, ahí salió la ley de salud mental, tenemos también la ley, digamos, de seguridad y salud ocupacional, que ve la parte de riesgos psicosociales, y lo que estamos viendo ahora es de unirlas, ¿no? Porque efectivamente, como has comentado, la ley de salud mental lo que busca es brindar acceso y que desde nuestro rol como, digamos, empresas, podamos empezar a educar, a prevenir, que es un poco lo que estamos conversando. ¿Por qué? Porque no se conoce. Entonces, la idea es ir empezando desde todos los frentes. Si tenemos psicólogos que trabajan en empresas, poder empezar con eso. Entonces, definitivamente, ahora estamos trabajando en el ámbito de la empresa, en el rubro minero, las dos juntas. La idea es armar un plan un poco más amplio. De hecho, la norma te habla de varios puntos. Está en el artículo 14, si es que no me equivoco. Entonces, ahí te va a dar, digamos, una lista de cosas que hay que revisar. Justo hace poco estaba haciendo uno. Y la idea es trabajar de forma integrada. Hay cosas que bienestar social ya viene trabajando. La cosa es, digamos, integrarnos. Aspectos de gestión humana que también hay que integrarnos. Y aspectos de salud, ¿no? Que muchas veces lo trabajamos desde el área ocupacional. Y es trabajar en equipo. Muchas cosas se vienen haciendo desde bienestar. Era como la primera persona que realmente se preocupaba por ver los temas familiares, los temas del trabajador. Cosas que, digamos, iban pasando. Pero hoy en día podemos integrar. La idea es esa. En realidad, que todas las empresas no miremos que solamente pertenece al área ocupacional, sino que también puede trabajar bienestar y también puede trabajar todo lo que es gestión humana. Somos un equipo y la idea es que las actividades estén alineadas. Y eso es lo que se está buscando ahora, ¿no? Eso es lo que venimos trabajando. De hecho, le damos mucho más énfasis hoy en día. Pero se venía trabajando desde riesgos psicosociales. Pero ahora creo que la mirada ha cambiado un poco más. Con todo lo que también es habilidades blandas para el liderazgo. Exacto, exacto. Yo tengo la impresión, tú sabes, yo dirijo una empresa Viceversa Consulting hace 24 años. Y conozco el sector directamente, el minero, petróleo y energético. Y yo he visto un cambio progresivo. Porque, claro, es un rubro dominado por ingenieros. Es normal. Entonces, los ingenieros no son especialistas en habilidades blandas. No son comunicadores. No son temas que afines a ellos porque no está dentro de su formación. No es ningún mal. Pero veo que ellos mismos han ido ampliando, ¿no es cierto?, su visión. Y entendiendo que eso forma parte de la construcción de buenos trabajadores. ¿Tú coincides conmigo en esa lectura o crees que todavía falta? Lo comparto en sí, no solamente para los ingenieros. Creo que, en realidad, para nosotros, para todos. ¿Por qué? Porque las habilidades blandas están en función a desarrollar toda esta parte psicológica también. Empieza de lo más básico, que son las habilidades sociales que aprendemos en el colegio. Pero no es algo que nosotros aprendamos con una cátedra, en la universidad o con un curso. Es algo que se va desarrollando en nuestra forma de ser. Y eso, digamos, hoy en día está tomando mucho más importancia porque la mayor cantidad de, digamos, CEOs se dedican, si es que no me equivoco, en un 80% a resolver temas humanos. Y para eso no estudiamos necesariamente una carrera. Así es. Sino que lo vamos desarrollando. ¿Y cómo? Contra más nos conozcamos, contra más trabajamos nuestras habilidades, podemos enseñar a otros. Es como en el avión que te dicen, primero ponte oxígeno tú y después ayuda a los otros. Tal cual. Tal cual. Si no sé escuchar, entonces no puedo escuchar al otro. Si no sé ser asertivo, tampoco voy a enseñarle al otro ser asertivo. Ahora, Joana, se dice, ya un poco para terminar, ya nos falta un minuto, se dice que la minería peruana es ejemplo de minería mundial. Es cierto, en Latinoamérica, por ejemplo, a nuestra empresa nos han contratado en Panamá, en Honduras, para llevar conocimiento del sector minero para allá. En el campo de la salud mental, dirías que también estamos, digamos, en el estadio de poder compartir el aprendizaje con el exterior o todavía estamos en un nivel todavía anterior. Me encantaría decir lo mismo, pero creo que estamos empezando. No estamos empezando a tomarle importancia a este aspecto. Estamos empezando a crecer poco a poco. Y creo que sería bueno uno mirarnos y saber cómo estamos como país, cómo estamos como empresa, cómo estamos como personas, antes de mirar la paja en el ojo ajeno. Y luego empezar a trabajar por ello, tomando definitivamente las buenas prácticas de otros y creando nuestras buenas prácticas también, adaptándolo a nuestra realidad. Porque tampoco podemos traer un programa externo y ponerlo tal cual porque no se va a ajustar, porque cada país es distinto, cada ciudad es distinta. De hecho, cada sistema chiquitito, cada empresa es diferente. Pero ir trabajando, creo que ese es el primer paso. Bien. Bueno, ha sido, amigos, Joana Herrera, gerente del Centro de Desarrollo Humano ZUEH. Pueden buscar en internet, ¿no es cierto?, en Google y seguramente contactarse con ellos para las empresas, sobre todo, que quieren mejorar todo este tema que hemos hablado de habilidades blandas. Y, por supuesto, temas que tienen que ver con la salud mental, que es un tema tan importante. Muchas gracias, Joana. Espero tenerte en otra ocasión para contarnos más historias y, además, poder quizás hacer un reportaje donde veamos tus ayeres en vivo. Excelente. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir un poco sobre este tema que es importante ir enseñando a todos. Estoy seguro que sí. Hasta cualquier momento. Quédate conmigo para despedirnos con una frase de Víctor Hugo, del escritor francés, que dice lo siguiente. El éxito, amigos, no se logra solo con talento. No, 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 no. Es un trabajo de constancia, método y organización. Ahora, claro, cualquiera diría en palabras sencillas, 10% de inspiración, 90% de transpiración. Nos vemos el próximo domingo aquí en su casa ATV+, su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz los invita a acompañarnos el próximo domingo, si Dios quiere. Muchas gracias.